El programa de formación en psicología educacional tiene la función de aportar a profesionales que trabajan en el área de la educación a contar con mayores herramientas, conocimientos y habilidades para suprir las múltiples demandas que tienen en los sistemas educacionales. Aportar a la educación, que es algo bastante genérico, pero la diferencia está en tratar de entender cuáles son las problemáticas más relevantes y también cuáles son los aspectos positivos que hay que realzar y desde ahí generar una malla que aporte la formación de profesionales desde conocimientos teóricos y también desarrollo de competencias que les permitan trabajar con esto en el contexto educativo en que se desempeñen, sea escolar o no. Pero también tienen el trabajo en temas emergentes, por ejemplo, cómo se trabaja en bullying y en violencia escolar, cómo se trabaja considerando el aporte de los padres y los apoderados en el sistema escolar, cómo se trabaja con los niños o los adolescentes que tienen talentos académicos, cómo se trabaja con aquellos que tienen necesidades educativas especiales, es decir, temáticas que convergen en la vida cotidiana de un profesional orientador, psicólogo, psicopedagogo, director de colegio, jefe de UTP, que constantemente se ve enfrentadas a estas temáticas en su centro escolar. El aporte hoy día está en dos ámbitos, diría yo. Uno en reflexionar, o sea, preguntarnos qué es lo que esperamos de la educación, para dónde vamos con esto, cuál es la idea, a qué debiera apuntar. Y por otra parte, en concreto, qué podemos hacer, tanto en cosas macro como en lo micro. Cuando estoy en la sala, si estoy a cargo de la gestión, si estoy mirando desde arriba, si estoy mirando a un alumno específicamente, y en ese sentido la malla tiene una mezcla de cursos que apuntan a, primero, entender el desarrollo humano, el aprendizaje, pero también generar estrategias o aprender estrategias para trabajar en los distintos contextos. Los grandes sellos que tiene este programa de formación tienen que ver con tener una línea de investigación que es fuerte, es decir, este programa tiene una línea de metodologías cuantitativas y cualitativas que terminan con un proyecto de investigación y una tesis. La idea de culminar de esta forma tiene que ver con que el conocimiento es necesario construirlo y es necesario que cada uno de nosotros, en el área de la educación, sea un investigador en acción. Por tanto, no solamente repita lo que dicen los libros, sino también encuentre el modelo apropiado para la institución en que está. Contamos con un cuerpo docente de excelencia. Son profesionales todos con posgrado a nivel de magíster y doctorado, donde los profesionales no solamente tienen conocimientos acerca del tema, sino también han trabajado en este ámbito y lo han investigado. Tenemos, por ejemplo, el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, el CIME, que funciona con profesionales de la sede de Concepción y de Santiago, que tiene trabajos de investigación y de intervención también en los sistemas educativos, tratando de aportar a mejorar los procesos de aprendizaje. Entonces, varios profesores participan de esas líneas de investigación. La educación no es un quehacer que está descrito y que uno solo lo ejecuta. Siempre implica mirarlo donde está y tomar decisiones. Y eso requiere de un trabajo académico muy fuerte, junto con elementos prácticos y de competencia práctica. Se trata de que uno tenga los elementos para tomar las mejores decisiones. En ese sentido, las innovaciones. Ser innovador, ser emprendedor en esta lógica de buscar siempre nuevas maneras de hacerlo mejor, de proponer, de no quedarse parado por ciertas situaciones, de ver que siempre, a pesar de las limitaciones, hay algo más que yo puedo hacer. Ese sello es transversal en nuestro programa y que responde al perfil que también la universidad promueve.